¿Dónde acaba vuestro viaje? Buscáis aquello que os otorgue el derecho a reinar. Una búsqueda cuyo fin es reclamar una tierra y matar a un dragón. No me creas incapaz de matarte, enano. ¿En qué momento hemos permitido que el mal sea más fuerte que nosotros? No es nuestra lucha. Sí es nuestra lucha. ¿Y si es una trampa? Es sin duda alguna una trampa. Tal es la naturaleza del mal. Con el tiempo todo lo maligno aflora. Si despiertas a esa bestia, nos aniquilará a todos. ¿Eso es un terremoto? Eso, mi amigo, es un dragón.